Que no me sepas querer, yo te voy a amar Ahora sufro, no te lo mire, yo soy el culpable Si no vuelves yo no te culpo, tienes razón Por confiar en la vida No te lo mire, yo soy el culpable No te lo mire, yo soy el culpable No te lo mire, yo soy el culpable Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.